¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Trax, muy bienvenidos a la nueva campaña de Europolens Series 4. Voy a empezar con uno de los países que más me habéis pedido jugar, que es la Orden de San Juan. Aquí está, los caballeros de rodas, los caballeros hospitalarios, y bueno, a ver qué tal se da tío, hay bastantes estrategias posibles con este país. Voy a intentar algo similar a lo que hicimos con Bizancio en su día, probablemente estos países mejoren mucho cuando llegue un DLC de Oriente Medio, pero de momento ese DLC, pues yo supongo que hasta el año que viene mínimo no lo veremos, así que sin prisa, ¿no? En fin, vamos a empezar ya a ver qué tal está el inicio, y qué podemos hacer y esas cosas. Hola, hola, hola. Estoy haciendo unas pruebas con Provenza a ver qué logros tenían y tal, pero me ha parecido bastante interesante a los caballeros porque tienen tres logros, que os explicaré cuáles son. Idealmente, idealmente haces varias partidas para sacarlos, a veces dos partidas por lo menos, una partida como más colonial y otra más centrada en hacer el Reino de Jerusalén y a tomar por culo, pero en este caso vamos a intentar sacarlos todos en una partida, ¿vale? Los logros que tenemos son los siguientes. ¿Qué es esto? No, esto ni caso. Va al Reino de Jerusalén, formar el Reino de Jerusalén con Chipre o los Caballeros, como los Caballeros puede ser el Caribe y cada isla del Mediterráneo, que son los Caballeros del Caribe, y finalmente On the Road Again, que es empezando con los Caballeros, conquista y hace núcleo en Constantinopla, Jerusalén y Antioquía. El único problema que tengo es que creo que ese formó el Reino de Jerusalén, este logro dejar de estar disponible. Es un poco la putada. Entonces ya veremos cómo lo hacemos, pero igual parece que hace falta otra campaña. Ya veremos, ¿vale? Vale, mi idea original sería vasallizar Epiro, ¿vale? No sé si con guerra sin CB. Además, Epiro tiene aquí cores con los Otomanos y después intentar vasallizar a los Bizantinos. El problema de Epiro se creo que empieza con bastante flota. A ver. Epiro empieza con cinco galeras y dos barcos ligeros y cuatro transportes. Y molaría vasallizarlos, ¿sabéis? O sea, molaría que esos pasen a ser parte de nuestra flota. Nosotros aquí estamos empatadillos. Realmente estamos empatadillos. Vale, vemos que nuestra provincia, además, es de otra cultura y de otra religión. Nice. Voy a hacer un par de galeras más. Vale. Y a ver qué privilegios podemos conceder. Vale, estado religioso y el militar yo lo daría. Bueno. Ahora vamos a necesitar mucha pasta, ¿eh? ¿Cuántas galeras tenía? O sea, barcos de transporte, cuatro. Es que voy a necesitar más tropas también. Defiéndose fortaleza. A ver, es una estrategia que quiero probar. Igual no va a funcionar, pero yo qué sé, ¿sabes? A ver, esto puede estar bien. Ya sé bien con el papa. ¿Quién me daría alianza? ¿Quién es rival de Epiro? ¿Le rivaliza a alguien? Albania. No quiere. Un tío de reputación diplomática me vendría de locos. Esto está bien también. Ahora, obviamente vamos a perder pasta, ¿vale? En las primeras guerras. Heredero necesitado. Pero me dicen que es cada uno, ¿no? Vamos a pillar el predicador local. Un 4-1-3. Necesitamos las galeras, ¿vale? Para ganar esta garración por 100. Aunque yo os digo, si viniera a Albania me facilitaría mucho la cosa. Voy a rivalizar... ¿Puedo rivalizar yo? No tengo rivales posibles. Si pudiera rivalizar a Epiro... O sea, realmente esta partida se puede jugar de chill hasta que lo toma, no empieza a atacar al mameluco. ¿Vale? Y nos aprovechamos de eso. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de otra manera, ¿vale? Joder. Tardan muchísimo en hacerse las galeras. Bueno, vamos a subir las relaciones de momento. ¿Me daría alianza a alguien? Venecia, Albania, Estado Pontificio. Vale, vamos a... Meternos a la Liga Comercial de Venecia. Que así nos va a dar alianza, ¿vale? Voy a quitar un momento el Papa. Voy a darle alianza a Venecia, ¿vale? Ojalá Venecia quisiera venir a la guerra con nosotros. Pero bueno, nos podemos congraciar con ello. Ahí está. Pero no sé si congraciarme... Si le prometo tierras, viene. Viene Génova también. Le podríamos sacar dinero a Génova. El tema es desembarcar aquí y que no ocupe absolutamente todo Venecia. O sea, el tema es liderarnos todos el asedio. Me la puedo jugar. Puedo bloquear aquí... De hecho... De hecho, vamos a intentar lo siguiente, mirad. Un almirante no voy a sacar. Vale. Vale, este tío está muy bien. Vale, si yo bloqueo aquí... Si yo bloqueo... Bueno, claro, pero es que tiene fortaleza. Debería poder pasar igualmente. O sea, debería poder pasar a Arta. Vamos a intentarlo, ¿vale? No tengo CB. Ya amamos a Venecia. Deberíamos ser capaces de ganar esto, ¿vale? Igual me caza la flota de Génova. Y nos jode, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Vale, si consigo ocupar Arta está de locos. El tema sería traer algo más de tropas. Vale, voy a cancelar la segunda galera. ¿Cuántas tropas necesitamos para ocupar esto? 3.000. Vale. O sea, que la guerra en sí... Podríamos decir que estaría ganada, entre comillas. Si asediamos Arta. Vale. Y a Génova igual le podemos quitar estas provincias de aquí, ¿sabéis? Que no sería malo. Lo que no sé es si convertirme en religión o algo. Bueno, de momento no pinta mal la cosa, tío. A ver, ojo que aquí ha salido la flota de Génova y va con la de Rodas. De hecho, van a hacer Engage. 27 de mayo. Vale. Me van a hundir algún barco, seguramente. Voy a hacer con un almirante. Intentamos perder lo mínimo. Ellos van sin almirante, ¿vale? Vale. Creo que me atacan con 5. 5 galeras. Ah, mi idea es retirarme, ¿vale? Pero si podemos ganar la batalla, mejor, obviamente. Franja hace el maine. Vale. Ahora vamos a ir a reparar, ¿vale? Y luego volveré aquí a bloquear. Vale. Lo ideal sería aquí que Venecia sería ser Génova, ¿vale? Vale. Vamos a embarcar a este soldado. Vamos a esperar un mes más. Es que no quiero petar la flota tampoco, porque cuando sea mi vasallo queremos hacer uso de esa flota. Vale. Aquí, por ejemplo, deberíamos pelear. No sé si voy a llegar a esta batalla. No, no llego. Vale. Volvemos aquí a bloquear. Volvemos aquí a bloquear y voy a desembarcar a esta tropa. Hemos hecho una brecha en la muralla. Eso es brutal. ¿Me atacan? ¿A dónde van? Están embarcando. Igual me voy a desembarcar a mí. Pero no deberían, porque lo estoy ganando navalmente. Vale. El tema es que le he prometido tierras a Venecia, ¿vale? Ya veremos qué hacemos con eso. Porque habría que intentar tener contenta a Venecia. Ahora que sube la estabilidad también. Bueno, a ver. En teoría, poder administrativo ganamos. Así que, bueno. ¿Por qué es tan caro esto? Unidad religiosa. Hostia, claro. Es que no sé si vamos a poder convertir eso en verdad. Vale. Es que no sé si vamos a poder convertir eso en verdad. Aquí tiene Génova una flota. Pero es de transporte y de comercio. Vale. Vale. Ahora, en realidad, paciencia hasta que salimos Génova, ¿sabes? Y ya digo, mi idea es no petarle todo esto a Epiro. Porque queremos hacer uso de sus tropas y de su flota. Algún marco le hemos hundido, pero bueno. Y vale. Nada debería caer esto. Igual podría hacer un asalto, pero no estoy para malgastar nada. Vale. Como hacemos lo de la religión, tío. Fuerza misionera. Pero no puedo convertirlo ni de coña a esto, ¿no? Cultura no aceptada. O sea que hasta que mi provincia no tenga 20 de desarrollo, no puedo aceptarlos. Ey, aquí he atacado a quien Naxos. Uf. Vale. Vale, me molaría venir aquí a bloquear. ¿Qué hacemos? Lo petamos. Vale, se está totalmente ocupado. Vale, pues ahora sí conseguimos ahora echar a esta gente. Y esto es griego y ortodoxo. Y esto es griego. Igual nos cundiría conquistar esto, tío. Y aceptamos la cultura griega. Porque podríamos hacerlo. Vale, con Kirman estamos en guerra. Nada, solo esto, ¿no? Ahora se espera a que caigan. A ver, pero puedo conquistar estas, ¿verdad? Estas son griegas y ortodoxas. Y a este sacarle pasta, tío. Eso estaría guapo, en verdad, también. Eh, se me van a hundir los barcos. Uf, sufrimos mucho desgaste. A ver si esto cae rápido. Ahora supongo que la idea a Genova es una paz separada en la que le quito esto. 30, dinero y reparaciones. ¿Le podría dar algo a Venecio? Igual le doy cefalonia. ¿Se contentará con cefalonia? Pues no lo sé. No lo sé. Si no se contenta con cefalonia, pues no le daremos nada. Vale. Ahí tengo que subir relaciones con el papa, que se me ha olvidado. ¿Por qué le ha bajado por la expansión agresiva? Y ha guiado con rival. Vale, 10% de desgaste. Vámonos aquí. Va a quedar esto más lento, pero bueno, es lo que hay. Vale. Ahora reparamos y volvemos para allí. No creo que se me hundan la flota ni de coña. Lástima haber perdido los barcos de Piro. Muy duro eso. A ver, Albania-Alianza sería clave, tío. Yo creo que van a querer. Yo creo que van a querer. Y Albania viene muy bien tenerlo aliado contra el otomano. Lo siguiente sería conseguir vasadizar al bizantino. Aliado con Teodoro. Igual puedo. Si le caemos bien a Venecia y viene a la guerra, podemos vasadizar al bizantino. Y vamos, si consigo vasadizar al bizantino. Obviamente, Constantino plamularía quedárselo. Vale, Nápoles independiente. Eso es brutal para nosotros también, porque le podríamos acabar vasadizando. Totalmente ocupado, eh, Piro. Pero tiene entusiasmo bélico alto, tío. Surrealista. Vale, ha caído Genova. Me da la paz. Vale, voy a quitar a estos. Vale algo más que quiera. Yo creo que no. Liberar Córcega. No, yo creo que no quiero nada más. Nada, estamos bien. No me ha llegado mucho dinero a mí. Se le ha quedado casi todo Venecia, pero bueno. Vale, vamos aquí haciendo los cores. Vale, y Epiro es un poco el tema. Si yo le cedo esto a Venecia. Vale, eh, nada, mi flota y todo está aquí, ¿vale? Vale, eso no te hundas. Igual le damos una guerra. Contra Bizancio. Vale, el problema es que no sé si puedo llamar a mis aliados, pero voy a heredar una guerra contra Bizancio. Voy a heredar una guerra contra Bizancio, pero es que no sé si viene Venecia. Me la juego. Puede ser GG. A Venecia no la quiere. Voy a heredar la guerra, eh. Voy a guardar la partida, ¿vale? Voy a guardar la partida porque es momento... ¿Por dónde tenía la partida esta? Vamos a ver. Vale, a ver qué pasa. Vale, hemos heredado la guerra contra Bizancio. Y puedo llamar a Venecia a la guerra. Nice. Vale, estamos en guerra solo contra Bizancio. Vale, puedo llegar aquí. Y aquí atacamos. Debería ganar, ¿no? Ahora si vamos asediando esto, tranquilamente. Vale, tendré que subir relaciones con Épiro. Para que sea leal. Que hay que asediar a Atenas también. ¿Se están haciendo los cores? Vale, van a ser nacionalistas bizantinos. Vale, van a ser nacionalistas bizantinos. ¿Pero los cores avanzan? No, porque estamos en guerra con Bizancio. Eso es putada. Vale. Vale, aquí de momento está Chilin Bizancio. O sea que estoy tranquilo. Aquí te haríamos ayuda para asediar Moreo. ¿Puedo aceptar a los bizantinos? O sea, a los griegos, sí. A ver si así tienen menos ganas de rebelarse. Vale, se está moviendo Bizancio. Cuidado. Vine con 8.000 hombres. Ojalá viniese Venecia, tío. Ojalá me trajese tropas. Ah, vale. Le está petando ya el otomano. Ok. Vale, esto es interesante. Vale, esta batalla no me interesa mucho. Vale, lástima que vamos a perder el Corsandinople entonces. Vale, no sé si peinar este, tío. A ver, ahora con el Papa aquí. Pero el Papa no pinta muy bien. A ver, si conseguimos Atenas de vasallo. Pero es que a Bizancia no le puedo vasallizar. Porque vamos a estar en guerra con el... Con el otomano. Podría petar este fuerte, en verdad. Pero bueno, siendo que vamos a estar en rebeldes. Dios, ya ves. Y Venecia no se mueve, tío. No va a traer nada. Es raro, eh. Porque Venecia es el típico país que suele tener ganas de unirse a los fregados en esta región. Aquí parece que hay batalla. Vamos a ayudar. Total, creo que Bizancio va a desaparecer. Sí que se están haciendo los Cores, eh. Ahora se ha movido Venecia, creo. Si el otomano por algún caso al no asediase Constantinopla. Pues a lo mejor podríamos hacer algo. Vale, esto se está asediando ya, guay. Pues ¿qué hacemos con los rebeldes, tío? Porque yo creo que no tenemos forma de lidiar con ellos. Voy a meter aquí el foco. Ya si les podemos ir dando tratos severos, ¿sabéis? Unidad religiosa, estabilidad negativa. La estabilidad... Podríamos convertir esto. No es núcleo. Roda estamos cerca de poder convertirlo. Sería muy caro. A ver. Fuerza misionera. Y aquí un edicto. De fuerza misionera. ¿Cuánto tarda? 52 meses. Ahora, supongo que hay que hacerlo, tío. Si no se va a rebelar esta gente. ¿Y un tío aquí de fuerza misionera? No. Ya está bien, eh. Vale, ¿qué pillamos aquí, tío? Esto lo ha sido Venecia. Es que me gustaría ir a sellizarle, tío. Pero vamos a meternos en Garacón en la otomano. Y no la podemos ganar ni de coño ahora mismo. Si estuviera Albania y alguno más, no te diría yo que no. Pero ahora mismo... Complicado. 50, vale. Me lo voy mal a estar reducido igual. A ver. Siempre puedo conquistar todo y liberar, ¿sabéis? Tena es que me quería quedar con Venecia de vasallo. Este va a ser leal en breve. Lo cual está bien. ¿Tiene algún core? Si tenía aquí uno y una reclamación. Tenas no tiene nada y Bizancio, obviamente. Bizancio, si no, ya lo liberaremos más tarde de vasallo. De vasallo católico. Así van acabando los cores mientras, que eso nos dará también bastante estabilidad. Si queréis que no, que empiece aquí a bajar la autonomía y nos aporten algo a estas provincias, estaría bien también. ¿Estoy asediando yo esto? Sí. Bueno, es que le vamos a pedir, ¿eh? Les lo digo. ¿Esto cuándo termina? El 50. ¿Aún no asediado esto el otomano? No, creo que da poco. A ver, supongo que en otra situación podríamos haber basalizado nosotros al Bizantino, pero bueno. Llega algún consejero aquí y no se habría apuntado mucho, pero es que echarles no me lo puedo permitir. Influencia mapal me daría esto. Vale, hemos tomado a Morea. Vale, pues creo que lo voy a conquistar y ya está, ¿no? Es que aquí estamos perdiendo muchas tropas y muchos barcos que aporta Bizantino. Vale, esto me lo dan. Vale. Vale, puedo alargar un poco más la guerra. Aunque no sé si me va a subir mucho más la puntuación, la verdad. Yo creo que me va a subir mucho más la puntuación, pero bueno. Vale, pues vamos a dar esto. Le damos esto a Venecia. Venecia no lo quiere. Nos da favores, ¿no? Esto nos da 13 favores. Vale, vamos a hacer los cores de momento. Y intentaré evitar rebeliones. Y puedo marcar de arriba la Bizantino. Lo voy a poner igual le eclipsamos. Y nada, intentaré lidiar con los rebeldes ahora. Puedo tener más tropas. Aquí puedo crear tropas mientras se convierte. Vamos, carísimo, ¿no? Lo importante ahora es crear los cores. Me vamos a pasar un poco mal. Vale, ¿puedo buscar alianza con Albania? Sí. Vale, ¿quién más estaría interesado en Petal Otomano? Aragón, Austria. ¿Va a subir relaciones con Austria? Debería subir relaciones con el... Con el Papa, ¿no? Por la misión, pero bueno. Nada, intentar lidiar con los rebeldes. Por eso estamos sacando tanto poder militar. Y aunque nos quedamos atrás... Pues es un poco lo que hay, ¿vale? Porque a la siguiente guerra tiene que ser contra el Otomano. ¿What? Espera, ¿Bizantia sigue existiendo? ¿Y no se la ha comido el Otomano? ¿Hasta cuándo? Vale, esto es muy raro. ¿No tiene tregua? Otomano es en el 59, eh. La mía en febrero, eh. Podemos atacar antes. Febrero del 59, en 10 años podemos atacar a Constantinopla, tío. Y le vasallizamos. Buah. Buah. Espérate. Vale, todos estos son griegos, tío. La lástima es lo que digo, que no... Que no somos ortodoxos, tío. Si me serían rebeldes ortodoxos, pero como no salen... Debe ser porque debemos ser... Ya, ya no me garantiza Venecia. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque en teoría tiene confianza con nosotros y favores, o sea que incluso alguna guerra debería venir. Pero si necesitamos como un bloque grande contra el tomano. Vale, no sé qué está pasando esta partida, pero estoy teniendo bastante suerte, ¿vale? No creo que sea normal muchas de las cosas que están pasando. Vale, voy a subir un poco la velocidad porque ahora hasta que hagamos los cores no hay como mucho que hacer. Vale, aquí sale un soldadito. Obviamente vamos a perder palmar pasta durante mucho tiempo, ¿vale? Vale. ¿Cómo me rentaría algún consejero, tío? Administrativo interesante. Ya fuera de fuerza de misionero o de lo que fuera, tío. Pero algo. Convertir esta región va a ser una puta locura de pasta. Voy a cargarme esta fortaleza aunque me pese. Vale, me la voy a cargar. Vale, lo bueno es que Pyro es leal. O sea que esto... Estas tropas son nuestras también. O sea, tenemos un poquito más de tropas. Nada, super pendientes aquí de los rebeldes, ¿vale? Y esto igual lo podemos convertir más tarde. Pero bueno, en el momento deberíamos estar tranquilos salvo que obviamente no se ataque el autónomo de repente, que es algo que puede pasar. Sin duda alguna. Vale, el siguiente objetivo podría ser atacar Chipre cuando pille aquí la reclamación Venecia. Pero bueno, en el momento, tranquilidad. Esto parece que no termina de avanzar. Tengo misiones. Flota cruzada. Reclamación Alepo y Palestina. Gánate al Papa. Aliados marítimos. Y arme bien con Aragón. Vale. Bueno, se pueden ir haciendo esas misiones. Vale, ya terminan estos cores. Nice. Poco a poco deberíamos empezar a ser un país. Tengo muchísimas deudas, obviamente. No me prestamos. Pero bueno, no pasa nada. Igual le podríamos pedir hasta dinero a Venecia en un momento dado. Y a Austria no creo que se alíe conmigo. Ni de coño. Con la cantidad de aliados que sobretene a Austria al principio. Pero bueno, está bien llevarse con ellos. Vuelta en Cefalonía. Que hago los matos, sí, ¿no? Los matos si ganamos opinión del vasallo este. Está aquí un trato severo. ¿Cuántas tropas saldrán? Es que va a salir... A ver, salen 8k. Que podríamos con ellos. Pero bueno. Mejor si podemos evitarlo. ¿No tengo que hacer aquí estado? Ah, no. Porque ya es estado. Pero aquí sí que voy a tener que hacerlo. No. Vale. Voy a dejar de subir relaciones con Épiro. Y vamos a volver con el Papa. A ver si vamos completando alguna misión. Estoy muy pendiente de los rebeldes. Mientras terminamos de convertir Rodas, ¿vale? Que algo de unidad religiosa debería darnos. Voy a intentar pillar influencia papal, ¿vale? Que nos puede venir bien para algún chanchullo. De estos. No sé si es algo que me dé fuerza misión aquí. Bueno, en realidad no. Pero bueno, estabilidad quizás molaría sacarlo. Claro, y somos... Claro, somos teocracia. Con este país. Interesante. Podría bajar el mantenimiento del ejército, en realidad. Hostia. 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 Mira, Venecia vendría a la guerra. Mira, Kukoyunlu también. Vale, vamos a meter aquí otros datos severos. También me estoy dejando dinero en el mantenimiento estatal. Reducción de inflación. ¿Y esto qué me va a dar? Influencia papal y lealtad del clero. ¿Igual el clero leal da algo? Quiero pensar. ¿Y los de Morea? Lo mismo. Vale, no puedo pagar los préstamos, chicos. Aparece el renacimiento. Bueno, nos da un poco igual, entre comillas. O sea, no nos da igual, pero nos da igual, ¿vale? Vale, nos hemos quedado en 83 con el Papa. Aliado con rival. Le podría mandar un regalo. O insultar a su rival. A Provenza. A ver. 109. Ahí está, completa la misión. Nice. Vale. ¿Qué puedo poner aquí? ¿Un teólogo qué sería, tío? Voy a poner un teólogo, tío. 330. Bueno. 95 de administrativa. Cerco de todo esto. A ver si empieza a bajar la autonomía. Y el disturbio. Intolerancia. Y nacionalismo. Bueno, es lo que hay. Mientras vayamos convirtiendo. El clero que me pide. Convertir Corinto. Y me daría. Menos mantenimiento. Y un inquisidor. Se puede intentar. Convertir después. Pues. Hostia. Vale. Más préstamos. ¿Cuánto me daría Venecia? 31. Bueno. Para apagar los pequeñitos. Puede estar bien. Si hasta que nos suba la estabilidad y tal. Vale. Corinto. Que es la que me han pedido convertir. Son 72 mesazos, tío. Pero aquí no he puesto el edicto religioso. Vale. Vamos a pillar esta text militar. Pero no lo voy a hacer, ¿vale? ¿Por qué? Por si hay que parar los rebeldes. Aunque sea muy importante. ¿Quién más odia al otomano? Mamelucos. Vale. Seguramente podemos esperar a una guerra con el mameluco, tío. Vale. El siguiente punto que tenemos que hacer es en el 89 atacar a Bizancio. Lo que no tengo ningún casus belli ni nada, tío. Es que es súper mega clave de base y zar Bizancio. Puedo hacer otra guerra sin CB. También os digo que estando a menos dos de estabilidad tampoco me parece una locura. Vale. Los de Akaya. ¿Cuántos salen de Akaya? 7k. Vale. La flota la vamos a meter aquí. Vale, pues en cuanto terminemos de convertir rodas, vamos a quitar los edictos y vamos a mandar el conversor a Corinto. Igual tengo que salgan los de Akaya. Sí. Ya si ya los matamos o qué. Las topas se han creado aquí en Epiro porque es como más leal. Vale. Ahí va. Liado, ¿no? Liado. Por fiarme, tío. Por no querer gastar al poder militar. Vale, rodas ya se termina. Nice. Vale, voy a quitar aquí el edicto. Fuera. Y ahora convertiremos Corinto. Aunque es tierra alta, ¿eh? Que ganan aquí a los nacionalistas. ¿Qué es lo que más nos cuesta el ejército? Vale, me atacan. Eso está bien. Se ha comido un menos dos. Vale, ganamos. Nice. Llega a convertir Corinto. ¿Cómo es de unidad religiosa? 27%. Bueno. Pero sí, el ejército es muy caro. Vale, voy a meter aquí el edicto... Religioso. Y esto se hace en 41 meses. Bueno. Vale, voy a bajar el gasto en el ejército. Fortaleza. Intereses. Me gasto uno al mes en intereses, tío. ¿Cómo tal nos llevamos con Venecia? A ver. 23 favores. Le puedo pedir 10. Y pagamos aquí algo. Con los excesos de intereses, tío. Y ya está, ¿no? Y puedo pedir los intereses de la burguesía. Y aguantamos con este dinero. Hasta que se convierta esto. Bizancio quiere seguir rebelándose. Vale, tenemos 7 años para la guerra contra Bizancio. Igual yo creo que lo vamos a hacer a lo bruto y ya está, tío. Y a partir de ahí subir la estabilidad. Nacionalistas de Bizancio aquí. Vale, no me preocupa. Puede que nos venga hasta bien. No sé si los matará Venecia. Sí, es que los va a matar. Vale, pues aquí aguantar. Extirpar corrupción. De la unidad religiosa. Bueno, eso poco a poco lo deberíamos ir solucionando. Ya digo, qué lástima no poner aquí un tío de estos. Vale, este lo podría despedir también. Ahora que lo pienso no nos sirve de tanto. Pero aquí ojalá no se hubiera sido un inquisidor. Pero bueno, aquí con suerte sacamos uno, tío. Que nos va a ayudar un montón. Igual nos deja en 20 meses convertir todo, ¿sabéis? Vale, me han dado un soldado gratis. No voy a decir que no. Vale. Esto es de Morea. ¿Cuántos salen? 7k es en Morea. Voy a bajarlos manualmente, creo. O sea, los podríamos matar, pero prefiero no hacerlo. Podría ir subiendo un poco la estabilidad, ¿vale? Pero hasta que no tengamos más alta la unidad religiosa, paso. Va a ser muy caro. Vale, como digo, hasta el 59 no tenemos nada que hacer. Vale, Bizancio nos pone de rivales. Está bien, tío, porque vamos a hacer como un montón de proyección de poder gracias a esto. Nos he insultado. Vale, estoy pidiendo uno al mes, que está bien. También podríamos vender tierras, ¿eh? Si hace falta, por no pedir más préstamos. Esto lo prorrogamos todo. Esta maravilla, ¿cuál era? Coste de consejeros. Hombre, está bien. Ya lo haremos. ¿Qué tal va el otomano? A ver si se va pegando pronto con el mameluco. Vale, aquí uno tiene la reclamación Venecia. Vale, yo ni... Bueno, igual puedo hacer claim aquí. No creo, ¿no? Vamos a intentarlo. Pero no creo. Vale, Albania se ha expandido un poco, tío. Al 10% de impuestos nacionales, está bien, tío. Hungría. Tiene a Croacia de UP. Voy a subir las relaciones, yo que sé. Suena la flauta. Vale, la burguesía es desleal. Vale, termina la treba con Venecia. Porque nos quitó la... Si os recordáis, nos quitó la... La garantía, ¿vale? Vale, vamos a dar aquí otro tratamiento severo. Vale, esto es muy bueno. Vale, pues voy a darle, ¿vale? Voy a subir una estabilidad. Y nos ponemos en cero. Vale. Claro, creo que estar en uno de estabilidad positivo te da más fuerza de misionero. Fuera de coñas. No aparece aquí, pero creo que estar en positivo de estabilidad te viene bien. O sea, estar en positivo de estabilidad te da muchísimas cosas. Vale, Venecia tiene el renacimiento. Ojalá nos lo pase, tío. Bueno, no tendría para apagarlo en realidad. Vale, pues lo vamos. Venecia será en potencia. Me alegro por ellos. Tratón severo aquí. Y vamos a hacer otro aquí. Vamos acumulando un poco de manpower. Vale, quedan cinco años para la invasión de Bizancio. Claro, si aquí la putada... Aquí la putada de haber subido la estabilidad es que... No vamos a poderlo hacer con el menos tres, ¿no? Pero bueno, hoy es lo que hay, tío. Vale, heredero necesitado. El hijo del mercader son quince educados. Vamos a darle. Sin más, ¿no? Me salen muy pochos de militar. Vale, aquí nada. Vale. Vale, más contraespionaje. Vale, no le puedo hacer claim, ¿no? No me entiendo. Tío, qué lástima, tío. Pues ya ha sido clave, ¿no? Pues vamos a tener que ir por CB. Bueno, me ha insultado, ¿no? No. Igual si el insulto me insulta de vuelta. ¿Cuántos me está el día en de Bizancio o chocas? Bueno. Pero ya ha subido la autonomía también. Pero es que es como típica cosa que me da rabia porque en nuestro país va a ser más pocho si lo hago. Vale, pues nos vamos a comer otro menos dos de estabilidad. Es putada eso, sinceramente. Hospital general. Hombre, pues soldadesca. Lo veo guay. Vale, Corinto ya casi está convertido. Hay que matar aquí nacionalistas. Vale, y eso a Bizancio será vasallo. Y a Bizancio le podemos dar provincias. Un poco lo que queramos. Obviamente tenemos que conquistar cosas nosotros. Voy a quitarle estas dos por lo menos. Vale, me han descubierto. Ya, realmente me da un poco igual. Vale, Albania vendría contra el Otomano. 31k. Hombre, esto ya empieza a ser jugable. Rojo, si dominamos los mares. Que en principio deberíamos. Así, Argel y Bolu. Está ganada la guerra. Aún así va a ser durillo. Ojalá liarnos con un griego, la verdad. O alguien, Polonia, no sé. Quien sea, tío. Pero alguien. Vale, lo malo obviamente que poner el teólogo va a ser pasta. Pero el tío está a mitad de precio. O sea que... Dentro de lo que cabe debería ser bastante, bastante barato. Ruedas, Católica y Griega, eh. Ahí está. Vale. Tú no has asaltado la costa, la puta rata. Ok. Además nos quita un montón de dinero, tío. El hijo de puta. Vale, entonces. Aquí deberíamos tener ahora un teólogo a mitad de precio. Vale, y convertimos bastante rápido. Y vamos por Morea mismamente. Vale, vamos a perder más pasta ahora. Pero bueno, si convertimos todo el país... Ya estaremos bien de unidad religiosa. Y ya deberíamos poder subir con naturalidad la... La estabilidad. Pero bueno, de nada se viene la guerra contra Bizancio, ¿vale? Tiene 3.000 hombres. Creo. Igual tiene alguno más. Y además hay que hacerlo instantáneo. Porque es que al mes siguiente de que declaramos nosotros la guerra, le puede atacar al otro mono. Entonces hay que ir con mucho cuidado ahí. Obviamente estamos fatal de tecnología y de todo, pero bueno. Es lo que hay. Un inicio duro. Vale. Pero bueno, hemos triplicado nuestro tamaño más o menos. Está el país sosteniéndose un poco como buenamente puede. Así que ni tan mal, diría yo, tío. Está en guerra. O sea, que lo guapo sería que se metiera en guerra con el Mameluke. Y aprovechamos ahí, ¿sabéis? Entonces tiene ya una guerra en dos frentes. Así que de momento el otomano... O sea, obviamente vamos a... Liársela. A Bizancio. Pero a partir de ahí, paciencia, ¿sabéis? Igual se lo pido, por favor, esa Venecia. Voy a congraciarme. Sí, vamos a pedírselo, por favor, esa Venecia. ¿Cuánto pillo? 0.13, está bien. Lástima no pilla reclamación, eh. Hubiera estado brutal. Nada. Bueno, nos faltan dos años. Dos añitos para la guerra. Ojo, los de Moreato. Venecia tiene sus tropas por aquí, sabe lo que se puede venir. Obviamente nos endeudaremos aún más, ¿eh? En la siguiente guerra. Esto igual lo pillo. Si él es 34. A ver, lo malo que a Bizancio le vamos a caer súper mega mal. O sea, igual no es buena idea hacerlo vas a ello, tío. Igual si lo conquisto es mejor. De hecho, creo que además tenemos una misión. No, no. Tenemos una misión de hacernos con... Con Constantinopla. No, era un logro. Era parte de un logro. Ahora que me acuerdo bien. A ver, ¿qué nos pueden dar por aquí? Convertir a Calla. He sido convirtiendo en Morea. Ah. Florencia. Florencia me da un poco igual, ¿no? Supongo que convertir a Calla. Ahora sí tenemos como un orden en el que hacer las cosas. Vale. Y mientras estamos en guerra, pues la convertimos. Hostia. Lo tomaron pasándolo mal. Igual ganaríamos esta guerra, tío. Pero no me fío. Le podría pedir algo más de pasta a Venecia. Quizá. Pagar alguna deuda. ¿Cuánto me daría? No me da. Cada cinco años. De hecho, justo ahora. Me da treinta y uno. Voy a pedírselo. Pero no vamos a pagar nada. Vale. En dos años declaramos la guerra. Vale. Entonces deberíamos tener menos corrupción. Por lo cual debería ser más barato pagarla. Debería empezarnos a subir la devoción. Que cuando la tenemos alta tenemos un montón de bonus. Vale. A ojo con los de Bizancio. Pues creo que vamos a conquistar cosas. Bueno, es que no lo sé, tío. Ahora veremos. Esas tecnologías las podríamos subir ahora en cuanto ahorremos. Y nada. Calla que se vaya convirtiendo. Vale. Un año para la guerra. Vale. Cuando estemos en octubre o así. Voy a empezar a subir la... La... Moral. Obviamente nos vamos a ir un poco a la puta. ¿Qué tal vamos con Albania, por cierto? 17, vale. Vale. Tiene tres mil hombres. Yo confío en ganar la batalla de desembarco, tío. Si no, F, ¿eh? Bueno, ya se sigue queriendo rebelar, tío. Con todo esto. Es que si palmo la batalla de desembarco... No me da tiempo de hacer ya transportes. Hubieran tardado un año, tío. Podría haber sacado. Estoy un poco estúpido ahí. A ver, puedo sacarlos igualmente. Tenía que haberlos sacado, tío. Porque esta batalla... Con un soldado más no creo que la gane. Estando atrás de tecnología y tal. ¿Cuánto me cuesta la Tets? 500. Voy a pillarla, ¿vale? Y confiar en que Bizancio no pille la Q4. Pero bueno, así estamos un poco más evolados. Vale, agosto. Vamos allá. Suimos el ejército. No tengo almirante. Ah, si palmo esta batalla inicial, F. Porque yo creo que el otro no me va a declarar el mes siguiente. Pero ahora veremos. Claro, voy sin CB también, ¿eh? Acordaros. Voy sin CB. ¿Merece la pena? Si le vas a IZ o sí, ¿no? Merece más la pena que si no le vas a IZ. Va de enero. Vamos allá porque el mes que viene declaramos la guerra. 4.000 hombres. No gano esto ni de cuena. 5.000 hombres. Pero toma me daría acceso. Voy a llamar a Venecia. No. Es que esto no gano, tío. Es absurdo. Va, está sin moral. Creo que ha cambiado de tropas. Ah, justo ha pasado un mes. Qué mierda, tío. Vosotros no podéis llegar, ¿no? Es que si le ataca el autómalo todo esto habrá servido de nada. Vale, salen en nada los barcos, tío. Necesitamos que lo tomaran o no le... O sea, necesitamos ahora mismo literalmente solo suerte. Necesitamos que lo tomaran o no le ataque. Y con 5.000 hombres ganaré... Bueno, 6.000, ¿no? Ahora veremos. Vamos corriendo. Un mes más. Ya está el autómalo aquí, mierda, tío. Y no se va a pirar ni de coña. A ver, puede irme a Porteodoro mientras. Qué putada. Un lookit, chicos. Bueno, esto empieza a ser bastante barato de subir. Ah, le puedo liberar de vasallo. Y, tío, ahora lo quiero para algo. A ver, igual le puedo vasallizar, tío. Yo qué sé. Un vasallo más no hace daño. Y no le caeremos especialmente mal. Creo que, claro, es una puta de enorme no tener aquí algo. Lo ha hecho instantáneo. Igual como está en una guerra por ahí y tal, igual no lo hacía. Pero sí que lo ha hecho, sí. Llamo encima a Venecia, que me deja un montón de puntos. Vale, nos queda Lesbos y Kios. Vamos a poner aquí el Edicto. Y aquí lo vamos a quitar, que este ya está totalmente convertido. Bueno, un lookit, chicos. Happens. Bueno, así creo que se pueden hacer cositas. Pero ya es ganarle Constantinopla y Gelibolu y tal en una primera guerra al otomano. Va a ser complicado. ¿Qué tal vamos con un grío? Nada, está lejos. Va a ser que espera que se pegue con el mameluco, seguramente. Tío, qué pena, eh. Es que ha sido... Joder. Además, igual justo llegamos un día antes. Rello que no hubiera pasado el mes. Y ya estábamos guay, ¿sabes? Qué lástima. Hostia. Lituania, ¿qué te ha pasado? Hombre, pues estabilidad no te diría yo que no, eh. Oh, estabilidad positivo. Vale, espérate. Si hago esto, igual heredo la guerra. No lo sé. Es que no sé qué va a pasar. Igual heredamos la guerra con el otomano. ¿Qué me ha dado? ¿Qué le daré la guerra? Es que está en guerra con el otomano, eh. Le puedo forzar la religión también. Uy, va, que no he embarcado las tropas. A ver qué hace el... El otomano. Igual es algo la guerra no se lo anexiona ni de coña, ¿no? Vale, manteniendo bajo. Espero a que dé la paz el otomano. A ver qué hace. Ah, ya no tiene a Skanderberg. Qué putada. Bueno, si se alarga la guerra supongo que es bueno para nosotros. ¿Le podría basalizar a este tío ya? Sí. Pero heredaré la guerra con el otomano. O sea, yo lo veo bien basalizarle, pero tío, heredar la guerra con el otomano no lo veo tan bien. Eh, perdón. Ha conquistado ya Constantinopla. O sea, que podemos hacer esto. Le esfuerzo religión también. Y dinero. Vale. Vale, pues el siguiente paso ya va a ser el otomano. Bueno, dinero no creo, ¿no? Vale, teador es desleal, obviamente. Subirle relaciones. Bueno, lástima porque me has perdido mucha estabilidad en esto. Pero bueno. Vale, otomano. Albany y Venecia vendrían. Necesitamos a alguien más. Yo creo. Ojo. Necesitamos a alguien más. Una persona más. Eso que se mete en una guerra tocha. Igual me ataca a mí. Lituania le odia. Es que Lituania está en la mierda. Y el mameluco no me daría mi alianza, ¿no? Ni de coño. Y un grío. Austria principalmente porque estamos aliados como gente con la que nos veríamos, ¿no? Misión interna y externa. Misión en alta mar. Balineros nacionales. Modificador de límite naval. Tío, esto es muy tocho, ¿no? Soldadesca 10%. Trancia de la fe verdadera. Soldadesca, ¿no? Bueno, es recuperación de la soldadesca, en realidad. Genova, Veneci, Crimea. A ver, igual nos podemos expandir por Crimea. Voy a poner en zona deseada todo esto. A ver si hace aquí claims, Teodoro. Eso es una opción que tenemos para expandirnos. Luego siempre molaría. Pero sería pegarnos con esta gente. A ver, de momento vamos a congraciarnos. Con Veneci tranquilísimamente. Para que se vuelva a leal la gente. Vale, terminamos de convertir por fin. Nueva Teche. Vale, templos. Estamos bien de estabilidad. Vale, y nos falta Kios. Únicamente. Ya habíamos convertido todo el país. Debería ser mucho más estable el país ahora, tío. No hay pocas ganas ya de rebelarse. Vale, o sea, no lo veo mal para la primera sesión, tío. Obviamente el otomano es un putísimo bicho. Y la primera guerra va a haber que tener un cuidado que flipas con ellos. Pero oye, tío. Si conseguimos eso. Cuando esté pegándose con mamelucos. Antes de que nos ataque a nosotros, sí tenemos un poco de suerte. Y si asegurásemos una alianza más. Es que a Nápoles le vamos a caer muy mal por la expansión agresiva. Pero rollo eso. Conseguir una alianza con alguien. Que quisiera venir con el otomano. Que fuera con favores o algo. Austria es que le caemos muy bien. Venecia también. Albania. Hungría. Si, Hungría es buena, ¿eh? Es que la puta es Venecia. Venecia se lleva mal con demasiada gente. Perdemos dos al mes. A ver, pagar deudas sería otra, ¿no? Y empezar a recuperar un poco la economía del país. Es que no ganamos de nada. De impuestos igual podríamos sacar un poquito. Sí, impuestos quizás podríamos sacar un poquito. Pero bueno, aquí en cuando terminemos de convertir esto. Echamos al consejero, quitamos aquí el edicto. Deberíamos empezar a ganar un poquito ya. También tengo mucho ejército para el país que somos. Mira, aquí hemos ganado un montón de cositas. Tener devoción de 90. Ajército igual lo mayor al de Crimea. O desarrollar lesbos. ¿Lesbos lo estoy convirtiendo o no? Un pelín de dinero. Marca de Teodoro. Mira, Genova. Rello, por ejemplo, Genova sería buena. Ha estallado con Venecia. What? Se han pegado antes. Pero Crimea... Uf, también viene mucha gente, tío. Fuck. Nada, no hay... No hay camino claro ahora, ¿eh? A ver qué el claims tiene el otomano. A ver, a por el mamenuco podría ir ya. Ya por Karaman. A ver si va haciendo alguna guerra. Que no sea contra nosotros. Estaría bien. Es que vale, vamos mucha pasta aquí. Pero eso, estos rebeldes ya no deberían salirnos con un poco de suerte. Ya me jodería. La fortaleza. La podría quitar también. Bajamos el ejército al mínimo. El misionero. Es que intereses son 19 préstamos, ¿eh? Se dice rápido. Albania, ¿cuánto me daría? Una mierda, imagino, ¿no? Cuatro. Y Venecia... Cuarenta y uno. Hombre, pues igual Venecia. Para pagar así alguna deudilla. Albania contra el otomano. Reconquista de Cruyff. No puedo, tío. Joder, esta guerra no tenía que hacerle el otomano. Fuck me. ¿Quién está del lado? ¿De Venecia? ¿De estos? Solo está Albania. ¿Quién está en esta guerra, tío? Creo que está Venecia. Está Venecia. Lo intentamos. Creo que huele a choto que flipas esto, ¿eh? O sea, yo creo que ni de coña ganamos esto. Yo no nos conviene estar al margen, sinceramente. Yo no nos conviene estar al margen. Porque si aquí se pegará el otomano... No lo sé. A ver, yo creo que si me meto nos vamos a comer una polla. Eso está claro. Por mucho que esté Venecia y tal, que creo que está... Sí. Otomanos y Ramazán. Pero es que necesitamos que venga alguien más. Necesitamos una Hungría, Polonia, Austria o alguien, tío. Pero igual es ahora o nunca. A ver, bien mis vasallos también. Y si dominamos los mares... Mirad, voy a hacer una cosa. Voy a guardar la partida y lo vamos a intentar, ¿vale? Porque no va mal la cosa. Y aquí es donde hay que decidir si vamos a la guerra o no vamos a la guerra. Vamos a intentarlo, ¿vale? Y si esto sale muy mal, en el siguiente capítulo volveremos al pasado. Hacemos un código Lyoko en toda regla. Vale, vamos a ir poniendo la flota por aquí. Que aquí no tengo yo fortaleza. Vale, aquí se va a pegar. Esta data igual se podría ganar. Estoy sin moral aquí. Fuck. A ver, es cierra alta. Necesito pillar la moral. El creo ya no tiene unidad de la fin puesta. Vale, vamos a quitar a este tío. Y este dicto. Vale, le debemos estar ya muy Gucci, tío. Vale, aquí estás ideando el otomano. El tema es ganar la guerra naval. Sobre todo. Vale, es que a este le podríamos ganar, tío. Deberíamos. Vale, voy a ayudar en esta batalla. Voy a hacer con un almirante. Es bastante bueno. Vale, y si nos hacemos con el dominio marítimo, tío. Eso que nos llevamos. Buah, tienen 15k más. Joder. Ya es demasiado, eh. Venecia va a estar ahí cagada. Venecia va a estar aquí cagada, tío. Con sus 20.000 hombres. Sí, ¿no? Vale, pues con esto sí que no contaba, tío. Blanca de Venecia no iba a hacer nada. Tío, qué lástima. O sea, Venecia decide esconderse aquí y ya está. O sea, aquí podríamos atacar, tío. Porque Venecia no quiere hacer nada. Es que esta batalla la ganaríamos. O sea, no estoy 100% seguro, pero creo que la ganaríamos. ¿Por qué hace esto la IA? Sí, ganaríamos 100%. 50.000. Se viene aquí a Albania F, ¿sabes? Pero nada, no mueve ni este soldado ni nada. Es lo malo de estas ganas que cuentas con la IA. Sexto no lo ganamos. A ver. ¿Me ataca? Ah, mira, ahora se mueve. Ahora se han comido un menos dos. Ganamos. Es que ganamos, tío. Ahí, ojalá atacase aquí, Venecia, tío. Ataco, tío. A ver si viene. Vale. Bueno, mira. Esa que nos llevamos. Es que tiene aquí demasiadas tropas, eh, tío. A ver, salgamos muchísimo. Es que la puta es esto, que cruzan tropas, tío. Es que no tomemos Heribolu y tal. Y aquí tenía que sacar mercenarios también, eh. Y estos son montañas, que aquí me lo haría pelear también. Esto lo ganan. Lo bueno que la flota... O sea, la superioridad naval la tenemos, que eso iba a estar claro, tío. ¿Esto es leal? No son leales ninguno de los dos. Tip team. Vale. No son leales ninguno de los dos. Vale. Vale, me atacan. Espero que me refuercen. Vale. A ver, aquí lo que molaría es atacar aquí. Ha venido a Kukoyunlu también. Bueno. ¿Cuántas soldades que ha tenido? Ok, estoy viendo flotas. 18k. Es mucha gente, tío. O sea, antes que no venía a Kukoyunlu, pues a lo mejor. Va, que hay que atacar. Joder, Venecia. Vaya vendida me han hecho. Nada, pues lo dejamos por aquí el primer capítulo, ¿vale? Reiniciaré y no acudiría a la guerra. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.